Hoy les traigo un video bastante interesante y es que venimos nuevamente con novedades para tu Whatsapp Así que si tienes la aplicación de Whatsapp, hoy te traigo algunas novedades, creo que son 5 Que estoy seguro que vas a querer utilizarlas y las vas a activar ahora mismo Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como te dije al inicio, hoy vamos a ver algunas novedades que llegan a nuestra aplicación de Whatsapp En este caso yo tengo la versión 2.242130 que es la última al día de hoy que estoy grabando este video Martes 8 de octubre del 2024 y ya tengo estas novedades que muchos de ustedes quizás no tengan Como ustedes saben también yo tengo la aplicación beta de Whatsapp, ahora les voy a mostrar Esta info es bastante importante para que ustedes sepan, Whatsapp beta, todas estas novedades vienen aquí en Whatsapp beta Si tú aún no eres un beta tester de Whatsapp, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video como hacerlo A pesar que esta opción de momento esté cerrado para que ya no ingreses más Aquí en el video de abajo te enseño un tip que está 100% funcional al día de hoy Y que muchos ya son beta tester gracias a este video y pueden gozar de todas las novedades de Whatsapp Vamos con las novedades que han llegado rápidamente y la primera es que ahora podemos reaccionar a los estados de Whatsapp Con esta opción que ahora les muestro, por ejemplo ingreso aquí a ver el estado de este contacto Y como puedes ver aquí en la parte inferior me aparece un corazón Que desde aquí yo puedo enviarle una reacción que le va a llegar de una manera bastante interesante también Ahora ingreso a su estado y vamos a enviarlo desde aquí Lo enviamos y va a aparecer como llega al otro estado, lo vamos a ver de esta manera Aquí les muestro, ingreso a ver mi estado y ustedes van a ver como es que se nota Ahora aparece esta reacción con corazones alrededor que siento que lo hace ver bastante bonito Bueno, esa es una de las mejoras o una de las actualizaciones que vienen en esta nueva versión de Whatsapp Y que tú ya puedes tener Vamos con la siguiente y recuerden que a veces las actualizaciones de Whatsapp varían de un contacto a otro Pero una de las novedades que llega casi a todos es la siguiente Cuando yo estoy en un chat personal de uno a uno o en algún chat grupal Ahora nos permite esta nueva opción dentro de la pestañita de adjuntar Ingreso por aquí y me aparece esta última opción que dice enlace de llamadas Ingreso ahí y yo puedo crear un enlace, un link para hacer una videollamada O incluso lo puedo modificar para que no sea videollamada sino solamente llamada aquí en esta pestaña Y ustedes pueden ver, cambio a audio y si lo modifico a videollamada va a cambiar a video Y aquí yo puedo crear un enlace para tener una videollamada o llamada Y poder también compartir ese enlace con más personas Otra de las cosas que ha añadido Whatsapp es ahora yendo aquí a las configuraciones Vamos a donde dice ajustes y vamos a donde dice por aquí privacidad Ingresamos a privacidad y ahora prácticamente en la última opción donde dice aquí avanzadas Vamos a poder bloquear esta función que dice bloquea mensajes de cuentas desconocidas Y es que ahora si un número desconocido te envía un mensaje El primer mensaje si te va a llegar pero si pones esta opción activada y empieza a enviarte demasiados mensajes Entonces los últimos mensajes que mandes seguido ya no te van a llegar Whatsapp lo va a bloquear automáticamente Solo te llegará el primer mensaje para que puedas ver si es una persona conocida o desconocida Y los demás mensajes se bloquearán automáticamente Y Whatsapp te avisará que un número desconocido te está mandando mensajes insistentemente Así que ahí te puedes escoger si activas o desactivas esta función De momento yo aún no lo voy a activar Otra de las opciones que también Whatsapp ha decidido darnos el acceso para modificarlo es la siguiente Ingresamos aquí a las configuraciones vamos a ajustes y vamos a ir a la opción donde dice notificaciones Esta de por aquí ahí ustedes lo pueden ver notificaciones Ingresamos a notificaciones y la opción que ahora nos permite modificar es esta última La opción que dice reacciones Muestra las notificaciones cuando recibes un me gusta en tu estado Si es que mandan el corazoncito en tu estado ahora te va a llegar una notificación Diciéndote que alguien ha reaccionado a tu estado Así que ya vas a poder tener esta nueva función en la última actualización de Whatsapp Con eso vamos cuatro novedades Y el quinto es que ahora en los estados de Whatsapp te permite añadir filtro Tanto en video como en foto Sin embargo a mi esa actualización no me ha llegado Deberías ir aquí a los estados Y tan pronto como vayas a la opción de la cámara Aquí ya debería aparecerte los filtros Sin embargo en el caso mío no me está apareciendo aún Así que ahí tú puedes probar esta función para ver si está funcional en tu Whatsapp beta Y me lo dejas por aquí en los comentarios Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Recuerda que para ser un beta tester de Whatsapp te dejo un video aquí en la descripción Y nos vemos la próxima Recuerda que soy Fuerza Vala Chao chao